Hoy se inicia su funcionamiento al 1º de abril del año 2003 atambiando la necesidad de la juventud latinoamericana de una enseñanza a contra con la movilidad educativa Hoy, la institución educativa particular hoy se va a presentar solamente en este aniversario de Horacio En Chile, en Chile, en Chile, en Chile ¡Viva el Perú! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! Hoy, en esta avenida Independencia se escucha, se siente, se ve la identidad de nuestros jóvenes estudiantes ¡Por eso hoy participan y están presentes como de los valeros, como de los valeros, como de los valeros, haciendo el saludo respectivo a nuestra independencia nacional del Perú! Hoy, en el marino плolar, lo atr вроде será un saludo correcto! Hoy, en el marino plano, lo atr Wisconsin ¡Viva el Perú! ¡Viva la Ravenelango! La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. La generación con la edad de los clientes que son propiedades de esta casa de estudiar un fin, Brains. Y siempre, con el objetivo, podemos mostrar una educación de calidad. Estamos formando los elementos innovadores. Y hoy, la verdad es la vida de nuestros pobres, que el patriotismo de nuestra sentencia, se le da en nuestra ley de la iglesia. Saludando a la iglesia, a los héroes, a nuestros jueces, que es obligado a la libertad, que es obligado a tener esta violencia. ¡Viva el Perú! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú!